Bueno, ¿cómo están? Nada, quería saludarlos y ver qué les había parecido el video de No Como El Filme Y quería aprovechar también para mostrarles algo que acaba de llegar y que usaré para mi próximo cover Y vamos a irlo viendo así, a ver, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Mi nueva Fender Telecaster Blacktop Me encanta, esta guitarra la estaba buscando y bueno, al fin ya la tengo aquí Entonces bueno, ya saben, se vienen unos videos nuevos con ella Y nada, espero que esté muy bien y que les haya gustado el video y nos vemos en los próximos